Tarjeta de crédito de negocio de $53,500 a 0% de interés con Bank of America. De esta tarjeta a $95,000 con Bank of America. Tarjeta de $22,500 a 0% de interés con Bank of America. $18,800 con Bank of America y espero que entiendan el punto. Les digo esto por la excelente pregunta que hace Ray. Y Bank of America para iniciar una tarjeta de crédito, gracias. Mi primera tarjeta de crédito en los Estados Unidos fue una tarjeta de crédito asegurada con Bank of America. Recuerdo que cuando fui a abrir la puse una línea de $100 y me dieron una línea de crédito de $500. Alrededor de 12 meses me maduraron esa tarjeta, una tarjeta de crédito regular que me dieron por $3,000. Esa tarjeta de $3,000 se convirtió en $9,000, se convirtió en $18,000 y se convirtió en el día de hoy en $95,000 en crédito disponible con Bank of America. Y eso es con solo una institución. Entonces, Ray, me parece que Bank of America, en mi opinión, para comenzar a crear crédito y obtener crédito de negocio, como tú viste ahí, $95,000 en total, tú puedes crear relación con Bank of America con la tarjeta asegurada. Simplemente busca aquí arriba en Google cuál es la tarjeta asegurada y la vas a poder encontrar. Espero que esto te sirva y muchas gracias por las preguntas y los comentarios que hacen todos ustedes. Yo estoy aquí para servirle y ayudarlo. Y si quieren dar los pasos correctos con su crédito y obtener la mayor cantidad de capital posible en crédito de negocio, a 0%, pueden escribirnos contacto arroba negociocapital.com y agendar una consulta gratuita o simplemente entrar en el grupo privado. Se le quiere, familia. Bye, bye.